Buenas, 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 buenas. Mi nombre es David Prato. Hoy vamos a hablar de un tema que me causa demasiada gracia que es viajes en familia. Es impresionante porque siempre nuestra mamá nos dice Vamos a salir a las 7 de la mañana. Ni más ni menos. A las 7 de la mañana. No lo quiero ver por ahí durmiendo. A las 7 de la mañana yo recojo mi cosa y nos vamos. Vamos pa'lderote. A mí no me importa nada. A las 7 de la mañana recojo mi perola y me voy con o sin gente. ¿Qué hora es? Julio, ¿qué hora es? Mira, vale. Son las 9 de la mañana ya. Es que en esta casa uno tiene que hacer todo. Todo lo tiene que hacer uno todo el tiempo. Nadie tuvo la decencia de haberme despertado para que fuéramos allá a la playa temprano. Ya sabe que te ha vuelto una locura de cola. No vamos a llegar nunca ya. Mira, David. Levántate. Levántate que nos vamos. Ya nos vamos. Nos fuimos. Daniel, párate, párate ya. Nos vamos. María, por favor. No te veo vestida. Mira, mamá. Yo me quiero bañar. Yo también me quiero bañar, mamá. O sea, o sea, tú de verdad pretendes que yo vaya así como una loca. O sea, yo necesito pintarme las uñas aunque sea antes de salir. A mí no me importa si tú te... Mira, tienen 20 minutos mientras yo cuelo el café y después nos vamos. Pero mamá, nada más hay un baño. ¿Cómo vamos a hacerlo? Bueno, yo no sé, mi hijito. Tú resuelve. Tú resuelve, pero yo a las 10 y media me voy. No me importa. Se bañan juntos. Ustedes resuelvan. Bueno, mamá, ya estoy listo. Ya llevo rato listo. Sí, de pana. Yo también estoy listo. Pues, con otro modo. A mí, a mí todavía me falta un poco, pero ya casi estamos cerca, párate. ¿Recogiste para los sándwiches? ¿Recogiste para los... Mira. Ya más o menos a eso de las 2 y media de la tarde es que uno realmente va saliendo. Y en el camino siempre hay distintos tipos de viajeros. Están de verdad. No te agradecería si le bajas un poco la música porque estoy aquí tratando de lo mío. O sea, ¿me explico? Más o menos. ¿O no me sigue? De pana, porque ustedes siempre tienen que andar con esa música y estos volumen que se ranchera. O sea, la peor música la escogen ustedes siempre. La música la estoy escogiendo yo. Este caballo... Viste, mamá, no me dejaste arreglarme. La música la estoy escogiendo yo y de verdad está buenísima. Mamá, aquí no hay Wi-Fi. No hay Internet, ¿no? Yo como media hora tratando de montar una foto en Instagram, aquí el paisaje este y no... No conecta, mamá. ¿Qué pasa? ¿Cuándo vamos a llegar? Mira, tenme calmas. Vinimos aquí a relajarnos. No hay necesidad de estar utilizando esos aparatos electrónicos. Mamá, pero es que ya leí, amiga, que íbamos a estar comunicados 100% y no puedo. Así no me sirve, mamá. O sea... Y después de tres horas de camino, cuando ya estamos cerca de la playa, por fin todo el mundo... Huele a playa. Está bueno, huele a playa. Ya estamos cerca. Sí, ya estamos cerca. Ya estamos cerca. Estamos a punto de llegar. Dios mío, pero es que ya me necesito una cerrovesa y una negra que me haga masajes en los pies para relajarme. Pero en fin, al final del día, esos son los mejores viajes que podemos hacer en la vida. Y siempre se termina pasando rico en la playa. Todo el mundo siempre regresa de esta forma también. Yo sabía que se me iban a dañar las uñas. Siempre es lo mismo. Y tú, cuéntame cómo son tus paseos a la playa. Mi nombre es David Prato. Nos vemos.